Hola, ¿cómo están? Yo soy Marisol Flores y esta página y canal de YouTube es Familia Viva y pues ya saben que aquí compartimos herramientas para papás, para mamás y el día de hoy pues quiero platicarles este vamos a hablar sobre no el día de las madres pero sí sobre las mamás y esta semana le pusimos el título el arte de ser mamá porque luego este año pasado hablamos de la mamá imperfecta y luego nos ponemos sentimentales y ay cómo sufrimos pero no la verdad es que ser mamá es una hermosa oportunidad de volver voy a voltearte a ver de ser mejor persona de conocer el amor de una manera en la que nunca antes lo habías conocido de conocerte a ti conocer tus tus límites conocer pues todas las cosas hermosas que envuelven el ser mamá y las que sean mamá y me estén viendo pues ya lo saben no este por eso todos los videos que pasan de los diferentes ahora pasan comerciales ¿no? cada 10 de mayo y nos hacen llorar y nos hacen emocionarnos y nos encanta ir a nuestras fiestecitas del día de las madres y todo es muy bonito bueno pues el día de hoy les tengo 5 herramientas rápidas de cómo lograr estar en paz en calma tranquila feliz disfrutar ser mamá con todos sus retos porque eso siempre van a estar creemos que creemos que creemos que creemos que en un momento dado si puede existir una familia o una maternidad en la que no haya problemas pero no la verdad es que no y ahí está la diferencia de actitud que tengamos ante ellos entonces en el arte de ser mamá pues podemos pensar que lo que estamos construyendo todos los días es una obra de arte nuestra familia nuestros hijos la manera en la que nosotros nos movemos como mamás es una obra de arte y tiene muchísimos colores y tiene muchísimas formas de hacerlo y la pintura que cada quien estamos construyendo es totalmente diferente la tuya de la mía etcétera etcétera ¿no? entonces lo que les quiero compartir son 5 herramientas de cómo hacer que esta oportunidad de ser mamá sea disfrutable sea bonita sea bonita sea linda porque nuestros hijos nos están viendo y de pronto decimos qué pasa porque ahora los chavos no se quieren casar no quieren ser papás bueno pues creo que en mucho también es lo que están viendo en casa este este si se ponen así por estadística ellos dicen pues es que en qué me voy a meter si cuántos problemas no hay este yo veo que 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 la que la batallan este mis papás etcétera etcétera pero bueno qué hacer yo mamá para poder estar mejor preparada para poder estar más tranquila número uno y lo hablo en varios vídeos que que he hecho es el autocuidado generalmente lo confundimos con egoísmo pero el autocuidarme yo a mí a mi persona mi salud que como estoy haciendo ejercicio hace cuánto que no voy con el doctor no nada más físicamente esto que estoy diciendo es físicamente sino en cuatro dimensiones la física la emocional la espiritual y la social pareciera que ir con tus amigas es como ay se fue con sus amigas y ahí dejó a los niños no realmente es terapia está de hecho científicamente comprobado que entre mujeres el tener esta oportunidad de convivir de platicar nos hace de verdad sentirnos mejor está es como como terapia pura yo acabo de estar este en un viaje que hago con con mi grupo de amigas de toda la vida y yo siempre lo recomiendo es de verdad el momento del año lo tratamos de hacer cada año cada año y medio el salir juntas como amigas es la increíble oportunidad de recordarte quién eres tú fuera de mamá fuera el papel de mamá fuera el papel de esposa de pronto voltear y decir ay ya me acordé yo yo antes de esto era Marisol y sigo teniendo esta individualidad como persona recordártelo y hacerlo con con otras mamás es increíble poder este reírte este jugar salirte un poco de la rutina nos ayuda un montón así que parte del autocuidado puede ser este hacer un viaje con amigas puede ser buscar una sesiones de consultoría o hasta de terapia que te ayudan muchísimo a conocerte mejor a tratar de de ver en qué momento de nuestra vida estamos y hacia dónde vamos pero a veces acompañado de un profesional es liberador es es maravilloso y no tengamos miedo de ver hacia adentro lo lo único que puede suceder cuando tú ves hacia adentro es cosas maravillosas así porque eso es lo que tú tienes adentro este el autocuidado también incluye como les digo la parte física y la parte espiritual creas en lo que creas yo creo que tener fe en que hay algo superior a nosotros nos da mucha esperanza nos da calma nos da paz porque sabemos que no estamos solos en este gran reto de ser mamá bueno eso fue el autocuidado dos simplificar el entorno oigan gracias por estar aquí ya vi que están desconectados si tienen preguntas saluden este están echando un cafecito yo también aquí estamos les quería recordar que hay también un grupo privado que se llama comunidad familia viva si quieren inscribirse este con mucho gusto y los aceptamos y estoy haciendo vídeos durante el mes de mayo este de disciplina positiva ok y también este mes de mayo van a estar viendo que grabamos unos vídeos sobre neuro parenting con alín vargas y van a ver que están saliendo cada jueves durante este mes y aprovecho también para invitarlos este sábado al museo marco a las 11 de la mañana voy a dar una conferencia que emoción que nervio vayan para que no me sienta tan tan nervios así que ahí los espero bueno el segundo tip que les tengo en este tema del arte de ser mamá es simplificar mi entorno he venido hablando de este tema del minimalismo de vivir con menos de enfocar mis fuerzas en lo que verdaderamente importa y eso te ayuda muchísimo cómo simplificar mi entorno en mi casa este ahora que se puso de moda este maricondo que la tenemos hasta netflix de verdad que si ayuda muchísimo no nada más a ti psicológicamente te ayuda a ti a tu familia a sentirte más en paz con más tranquilidad dos este tus agendas tus agendas como mamá ya tu agenda no es propia sino que es la de tus hijos la de tu esposo la agenda de pareja la agenda de familia de tu familia política la agenda tuya y de pronto dices qué pasó aquí por eso nos gusta mucho unos de vacaciones porque nos olvidamos de esas agendas de tanto grupo de whatsapp eso y solamente tú puedes decidir qué hacer para bajarle tantito si es que crees que es necesario yo como que lo he venido practicando y me gusta o sea en esta semana que generalmente el 10 de mayo tiene fiestecita en la gimnasia fiestecita en el fútbol fiestecita en la escuela pero cena con las mamás pero quien sabe que nada más tú puedes decidir a cuáles si quieres ir y a cuáles no generalmente en mi experiencia cuando vas a todas acabamos súper cansadas y súper estresadas y entonces yo de hecho esta semana decidí no ir a dos eventos este que eran de la mamá y dije no pasa nada todo va a estar bien entonces este creo que me sentí mucho más tranquila este porque además hay que festejar a tu mamá y el regalito y no sé qué y solitas nos hacemos jarakiri entonces esta parte de simplificar mi entorno es tanto en casa la alimentación mis agendas clases extras de mis hijos este y mis hábitos de consumo te das cuenta hasta que hasta que ya no lo haces consciente y dices a veces gasto en puras tonteras que no necesito y voy acumulando y de pronto estoy llena de cosas y ya no sé qué hacer entonces el tema de los hábitos de consumo es parte de simplificar mi entorno tres mi autoexigencia eh albert elis que es una hola claudia este te sigo en san luis soy coordinadora de cosas de trabajar ay que padre que padrísimo que padre que seas parte del club de más exatec si están haciendo cosas bien bien padres bien chidas oigan la autoexigencia albert elis que es un curso que me fui a tomar un entrenamiento que me fui a tomar en el mes de enero este que estoy feliz que ya me llegó mi diploma y dije ah si pasé este es sobre terapia racional emotivo conductual y fíjense que eh lo que él dice es que lo que nos ocasiona más ansiedad y depresión es la autoexigencia que tenemos con nosotros mismos y que en automático cuando yo me autoexijo a mí le exijo al de al lado a mi esposo a mis hijos por eso dices porque soy así porque estoy de que tú no es que está estamos encima de la gente eh ¿por qué? porque es es en la medida en la que yo me autoexijo yo estoy exigiendo a los demás y a veces es buena idea bajarle dos rayitas hola Angie desde Argentina ay hermoso tu país que precioso Argentina este trato de autocuidarme y de simplificar las rutinas tanto como puedo para poder pasar tiempo de crear tu familia maravilloso Angie es que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestra familia a veces ya nada más están nuestros hijos y nuestro esposo bailando al son que le toquemos o sea toca esto súbete acá ponte la camisa blanca pero ponte el zapato pero súbete bájate ya tenemos el fin de semana lleno de actividades y de verdad que es liberador cuando dices no voy a ir a todas y me disculpo y no pasa nada no no tengo no me necesita el mundo en todos los lugares a donde me invitan o sea no tampoco y en esta oxigencia también es buena idea pensar cambiar nuestra nuestro vocabulario cuando digo es que yo debo de es que yo tengo que se lo decimos también a nuestros hijos es que tú tienes que hacer la tarea y tú debes de claro que hay cosas que no son negociables por supuesto pero en esa en ese cambio de lenguaje podemos cambiarlo por este me encantaría me gustaría sería muy buena idea preferiría hacer tal cosa no y parte de esta auto de esta auto exigencia es este quitarnos esta culpa la cultura nuestra cultura de pronto a veces mexicana o latinoamericana este pareciera que como fuimos conquistados por no sé quién entonces nosotros estamos para pedir perdón siempre y si discúlpame y fue mi culpa pero la verdad es que no tienes culpa de nada mientras tú no tengas la intención de hacer algo hacerle algo a alguien con ganas de lastimarlo tú no tienes la culpa pues dices es que yo tuve la culpa porque de chiquito yo lo cargué mucho no no mi niña o sea si tú no tuviste esa intención no hubo culpa claro que si tienes una responsabilidad o o sea tienes dos caminos dices no tengo la culpa de que sucedió esto pero si tengo una responsabilidad o una aceptación o sea a mi perrita de french pool de 12 años este con nosotros yo abrí el portón ella se salió la atropellaron y yo puedo haber dicho fue mi culpa claro que dolió y le lloramos y todo pero no fue mi culpa así sucede y yo tenía una responsabilidad o el otro camino era aceptar pues acepto que el perrito ya no iba a volver y ya exista las cosas y esta señora albertelli nos dice es que entre más entendamos que somos humanos y que vivimos en un mundo en el que te puedes enfermar puede haber accidentes este la gente a nuestro alrededor se puede morir yo me puedo morir somos finitos esto se va a acabar un día entonces yo puedo ir aceptando que que el mundo a veces no es justo y no tiene por qué serlo pero en la medida en la que yo acepte voy a ver el mundo diferente no nos ayuda un montón el cuarto inspirarme inspirarme a veces se nos olvida estamos en el día a día el lonche perfecto el uniforme que no tenga manchas que vaya que venga los 80 pesos que hay que dar para el campamentito nos llenamos de cosas y nos olvidamos de nosotras de inspirar a nuestra alma nuestro espíritu este se rían mis amigas a lo que fui de viaje porque les digo es que a mi me encanta comprar marcadores y plumitas de colores y me llevo mis mandalas y me pongo a pintar les digo que es chistoso a veces son cosas que yo le propongo a mis hijas pero son cosas que yo quiero hacer entonces si a mi me gusta y me auto me auto regula y me inspira pintar de repente me compré unas unas este acuarelas y me ponía a pintar así en si tiene un plato de cartón plato de cartón o sea sin querer ser nada o sea no no es como que y quiero hacer una exposición de mis pinturas no me gusta pintar de repente me gusta agarrar plastilina este de repente te gusta cocinar cocina pero hacer actividades que nos llenen el alma y quizá leer te gusta hacerlo salir a caminar este no sé hacer tu lista de cosas que te inspiren porque en la medida en que nuestros hijos y nuestro esposo tengan al alma de esta familia que somos nosotros inspirada contenta autocuidada motivada creo que todo el entorno en eso se transforma y está comprobado no sé ustedes pero yo cuando sé que ando más estresadita y más a prisa y más no sé qué ya sé mi hija mayor me dice te siento muy apurada mamá por no decirme este estás estresadita entonces este yo me doy cuenta y trato de echarme para atrás dos tres pasos y decir no tengo por qué venir a contaminar aquí a la raza bueno eso fue sobre inspirarte jugar jugar yo hablo mucho del tema del juego nos gusta jugar este como por naturaleza como como mamíferos este animales nos gusta jugar este y por último regresar al mundo escuché escuché en audiolibro un libro muy padre que se llama de thrive así como thrive es como intentar estar en este intento de no ser perfectos pero estar intentando cosas que me hagan a mí sentirme mejor este libro es de cristina hoffington y se los recomiendo está muy padre y ella hablaba en una parte de su libro sobre sobre el give back sobre regresar al mundo y yo creo que cuando rompemos esta barrera del yo de yo me siento bien yo hago cosas para yo estar bien para que entonces mi familia y todos todos aquí salvación por todos nosotros estamos bien los de afuera no sé pero aquí nosotros sí en la medida en que toda nuestra todas estas habilidades que tenemos porque a veces yo digo de verdad las mujeres o sea todavía estudiaste una carrera todavía fuiste a la universidad traes muchísimo que aportar todas las experiencias de vida nuestra sensibilidad nuestro ser mujer de verdad no nosotros todo esto puesto al servicio de los demás es pura inspiración y es pura cosa bonita entonces de pronto regresar al mundo que es pues cuando más desesperada te sientas en la en el día a día de mamá di a través de lo que estoy formando como familia a través de estos hijos y estos esfuerzos que estoy haciendo yo le estoy regresando al mundo no un legado mío sino ciudadanos que puedan hacer mejor este mundo ¿no? y ayudar hacia afuera de pronto dices pues yo quiero ayudar pero no sé cómo hay ochocientas mil formas de ayudar inclusive desde internet desde tu casa o buscar una forma de ayudar afuera oye y si yo esto que sé hacerlo llevara al penal de mujeres y si yo esto que puedo hacer con mis vecinas puedo juntar libros y llevarlo a un este orfanato y si yo hiciera un proyecto atrévete atrévete porque allá afuera nada más están buscando gente valiente que quiera aportar algo y hay muchísimas formas de hacerlo este quería decirles este hay una certificación de una amiga que admiro mucho en Arcedalia ella se trajo una certificación de de un doctor muy reconocido en Canadá que se llama certificación en educación para la paz esta certificación acaba de iniciar hace un sábado pero yo estoy buscando ella me regaló una beca 100% que yo ya este tuve el año pasado pero me regaló una nueva beca entonces si tú crees que te interese y puedas estar yendo los sábados son como dos meses para que tengas una beca 100% de esta certificación creo que es una buena oportunidad de de regresar algo al mundo porque a través de esta información van a surgir cosas padres entonces si tú vives en Monterrey te gustaría tener esta beca mándame un inbox y y te paso fechas y todo y lo hacemos no le voy a rifar porque no se rifa o sea es algo que realmente si alguien lo quiere hacer este que padre que tengas esta oportunidad y y lo lo hacemos sale pues bueno pues esos fueron los cinco tips de cómo este este del arte de ser mamá y cómo estar más de lado de de estar pintando un paisaje lindo y no estar pintando un paisaje feo y y frustrado no no queremos ser artistas frustrados sino que queremos ser esta mamá inspiradora feliz contenta y es a través del autocuidado de simplificar mi entorno de bajarle a mi auto exigencia de inspirarme y de tratar de regresar algo al mundo bueno no lo quiero hacer largo este leo los comentarios que me dejaron por aquí si tienen alguna pregunta háganmela saber por favor escriban más hola Anita hola ya saludé a Angie ya saludé a María Claudia saludos hasta San Luis hasta Argentina eh Clau Paniagua el libro de vida minimal está padrísimo ligerito y con algunos retos minimales para bajar a las revoluciones padrísimo de hecho he estado buscando este chavo para para entrevistarlo de la vida minimal también está aquí en Monterrey saludos desde Puebla que padre le dicen no conozco Puebla dicen que tienen un safari bien padre verdad quiero ir ven pronto visitarnos ay encantada ir invítame aquí ir a Puebla tengo una sobrina ya que más quien más quien más preguntas échenle échenme una pregunta que que traen en su mente y en su corazón feliz día de las madres yo sé que en otros países se ya se festejó creo que en Argentina ya fue verdad este Angie eh y aquí en México es el día de mañana así que que padre que las festejen que las apapachen pero apapáchate tú abrázate tú y y y y y felicítate felicítate porque cada pequeño esfuerzo que hacemos eh de verdad cada uno o sea hasta el el levantarte las mañanas el el aguantarte tantito el el grito el soportar a veces berrinches que dices no es posible porque a mí a veces decimos pero si yo firmé un contrato muy lindo en el día de mi boda pero yo no firmé por estar aquí limpiando popos y pipis es parte de y es maravilloso si no nos costaran tanto los hijos yo creo que estaríamos este ya regalándolos no no es maravilloso este formar familia y todos estos temas les invito otra vez por favor para que este vayan este sábado Museo Marco a una conferencia que voy a dar que se llama cómo conectar con mis hijos vamos a rifar libros que nos regaló HIV este cuentos eh y vamos ahí a a divertirnos un ratito vayan vayan y compartan información el costo es de ochenta pesos los boletos se compran ahí en la entrada de antes de la conferencia eh hay estacionamiento gratuito en la parte de abajo de del Museo Marco y además el museo está padrísimo si dice no tengo donde dejar mis hijos vente con tu esposo que se dé el rol ahí adentro de de las exposiciones con con tus niños y vente tú a echar el charlo un ratito ahí a a al auditorio del del Museo Marco que más que más Marisol tomé un curso contigo hola ermita hello no leíste las letras chiquitas cuáles letras chiquitas dime 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 dónde están letras chiquitas clau la vida mínima ah las letras chiquitas del contrato sí ya sé sí 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 el tema de los límites a los hijos alguien pregunta y yo me sumo también el tema de los límites fíjate Angie que escuché un audiolibro muy pequeñito cortito dura o hombre bien poquito de Brené Brown Brené Brown es una eh psicóloga maravillosa que habla sobre el tema de la vulnerabilidad y me encanta y este es un librito bien chiquito de 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 parenting de hecho les busco el nombre y se los mando y fíjate que ella hablaba de 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 que en la medida en la que nosotros pongamos límites a nuestros hijos ellos van a aprender a poner límites en situaciones de riesgo con sus amigos y dice si tú te sientes la peor mamá del mundo porque le dijiste que no va a ir a la pijamada o que no va a ir a tal fiesta porque a ti no te late por X o X situación puede que no seas la mamá más popular con tus hijos pero no estamos buscando ser populares estamos este formando gente personas vida entonces este decía si tú te mantienes firme en ciertas situaciones en las que tú dices no va a suceder esto no tienes permiso o no va a pasar esto lo que tú estás demostrando al niño es que tú como adulto sabes poner límites entonces yo le estoy enseñando al niño que quizá en un momento dado en una situación una fiesta de adolescentes que imagínate que lleguen con droga el niño va a tener esta fortaleza de decir no yo no le entro no le entro porque he visto a mi mamá y a mi papá mantenerse firme en decisiones que ellos tengan entonces ahí me hizo sentido y dije yo ah está cañón sí o sea en la medida en que yo ponga mis límites o que yo le diga al niño no me gusta que me hables así cuando cuando estés más tranquilo y quieras hablar diferente hablamos pero a mí no me hablas así así va a pasar que la niña luego con un noviecito el niño le hable mal la niña va a decir híjole en mi casa no era así y así no me gusta que me hables no que más que más el contrato matrimonial sí no 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 venía ahí nada la otra chiquita es que los hijos y que qué onda pero siempre se puede renegociar entonces tú dices oye me estoy metiendo una friega mi esposo no me ayuda siéntate dialoga este renegocien en un momento a mi esposo y a mí yo los llevaba y traía a mis hijas a la escuela cuando él cambió de un trabajo a otro fue ahora yo las llevo en la mañana y tú las regresas y para mí fue o sea respire no trato de relajarme pero lo que me quita la paz es el tiradero el tiradero anita ven a mi casa vamos a la casa de todas mandemos una foto todas sí sí va a haber tiradero depende de la edad de tus hijos a veces queremos todo perfecto y es parte de la autoexigencia este así está un día vamos a llorar porque no vamos a tener el tiradero y van a estar en otro país del mundo gaby longoria me interesa el curso de educación para la paz te mando mándamelo gaby está muy padre y si tienen oportunidad de asistir los sábados lo están dando en el colegio de mis hijas que es formos este padrísimo que está bueno otro comentario otra pregunta otro algo vengan el sábado a museo marco no sé voy a estar yo sola platicando vayan aunque seamos poquitas más padres que nos ponemos en círculo y jugamos bueno pues este al estaba comentando a la gente de museo marco que traigo una idea se las voy a lanzar aquí nada más a ustedes de hacer unos desayunos en museo marco donde hablemos de algún tema cortito de todo esto de lo que hablamos en familia viva y luego tener como estas mesas redondas e invitar a algún consultor de familia amigas mías este que son muy valiosas este tener a una en cada mesa y luego desayunar y poder hablar de temas de que oye es que mi hijo es que esto es que lo otro dudas que tengamos con una consultora de familia que esté ahí a poco no está padre la idea ustedes creen que sí jale son desayunos como más funcionales vamos a platicar vamos a echar echar pero que tenga un sentido de reflexión de ayudarme de algo no díganme o estoy muy loca hijos pequeños situaciones pequeñas hijos grandes situaciones grandes sirma y dicen que mejor este hacerlo bien desde chiquitos porque si dejamos pasar y pasar cosas después esas esas actitudes chiquitas se vuelven problemas grandes cuando ya son adultos no bueno ya me voy porque luego me emociono aquí con el video y me siento aquí como que muy en familia con ustedes eh los invito a que entren a a youtube tengo todos estos videos los bajamos y los subimos a youtube se llama familia viva también estamos en instagram también compartan este video y los videos que hagamos porque no tienen otro objetivo que compartir información positiva este para equilibrar un poco toda aquella este eh lluvia torrente de cosas negativas que hay en el internet vamos a usarlo de manera positiva y así que pues ese es el el objetivo este tuve un un curso de disciplina positiva con papás por la noche si tú quieres llevar estos cursos a con tus vecinos con tu familia con quien quieras juntamos éramos cuatro cinco parejas y padrísimo lo vamos a hacer cuatro jueves por la noche bueno pues pues ya me voy este gracias a todas este les mando un abrazo gracias por participar este me me emociona y me inspira mucho escuchar también que del otro lado vemos varias mamás pasando por la misma y hermosa este hermoso arte decir mamá bueno que tengan feliz día de las madres mañana que les este regalen muchos besos y abrazos que es lo más importante y bye que tengan buen día bye